Oiga vida mía, no sea tan celosa Oiga vida mía, no sea tan celosa Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me abrazas, me abrazas la otra Le pago la renta y siempre es celosa Mira le pago la renta a esa condena y siempre es celosa Le compro comida y también la ropa Le compro comida y también la ropa Ay si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me abrazas, me abrazas la otra Escuchen mi gente, como son las cosas Oiga Melu y Romero, manita, como son las cosas Si ella se me va, me queda la otra Si ella se me va, compañero, me queda la otra Ay si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me abrazas, me abrazas la otra Si tú no me quieres, me quiere la otra Si no me quieres, si no me abrazas, si no me amas, mamita Me quiere la otra Pues entonces me quiere la otra Me quiere la otra Oye mira, no sea tan celosa Me quiere la otra Porque si sigues así que yo me voy con rosa Me quiere la otra Rosa, rosa la maravillosa Me quiere la otra Que nunca, nunca, nunca me viene con cosas Me quiere la otra Oye mira, no sea tan celosa Me quiere la otra Música 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 Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú sabes que te quiero, que te adoro, negrota Me quiere la otra Oye, mamita, si tú no me quieres Me quiere la otra Pues entonces yo me voy con la otra Me quiere la otra O si no la otra, o si no la otra 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 Si tú no me quieres Me quiere la otra Oye, mamita, me quiere la otra Me quiere la otra La otra que no me viene con esas cosas Me quiere la otra Le grita buena Oye, mamota Me quiere la otra Oye, mamita, me quiere la otra